Saludos para la familia, rezo y muchas gracias por el regalo, ellos son mis hermanos de Sosúa y yo me llamo Benito Tejada, siempre aquí sentado en Sosúa, le agradezco toda esa ayuda, siempre los quiero, por mal. Vaya, gracias, pasa bien, ok. ¿Qué yo voy a hacer con ese día de hoy? Seguimos a proceder. ¿Tú te recomiendas que yo me haga? No, es que es algo que yo no sé ni lo que voy a hacer. Si yo me lo saco, puede ser eso. Bueno mi gente, miren, el señor me trajo primera vez aquí, me ofreció los tickets de la lotería, del loto aquí en República Dominicana, ¿son cuántos millones otra vez? ¿Qué están corriendo? 226 millones. Son 226 millones, miren, le voy a comprar todos los tickets que hay, si me gano los 226 millones, cojo 26 millones de esos y se los regalo a todo el mundo en la calle. No sé de a cuánto van a tocar, a todo el que pare, tenga, ta, 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 después de eso, la frinco ahí por, por sacer, regato a los otros también. ¿Cuántos tickets son? Son frinco, déjelo ahí, gracias. Ya, somos millonarios. Son 300. Ay, le dieron 500, salió ganando. Y miren a Papi aquí, se dio un look de como, como él se vestía cuando era joven, con el durag. Hoy me sentí joven, hoy cuando llegué del gimnasio que me preparé para sacar mi familia, me sentí joven y cogí una de los paños de Melvin, esta cosa yo me la ponía cuando yo era jovencito también y, ¿qué le puedo decir? No estoy haciéndole daño a nadie, no creo que le puede molestar a nadie, yo me siento bien, usted tiene que sentir, como usted se sienta bien, así que tiene que hacer las cosas. Y ustedes saben, la familia, tibos, tibos, tibos. Y una vez más, usted sabe, comiendo huevo. Bueno, ustedes ven, aquí estoy con mi hija mayor, Amanda Fresa, esta muchachita que ustedes ven aquí, ella, cuando venía al mundo, cuando ya yo supe que ella venía al mundo, de vera, de vera, mi gente, se lo voy a jurar por ellos mismos, que ahí fue que, de verdad, llegó la alegría a mi vida, porque yo siempre he sido, yo siempre he sido, a mí me gustan los muchachos, siempre, usted me entiende. Y al saber ya que yo iba a ser papá, y ya cuando mi hija nació, que venía, yo sí que me sentía feliz, soy feliz todavía, por eso soy así con ellos, como soy. Y ustedes ven aquí, si Dios quiere, esta muchacha va a ser una de esas profesionales, actoras, de televisión, de películas y cosas así, porque todo lo que a ella le guste. Yo le deseo a mi hija que todo salga bien, mientras yo esté vivo, mi hija, a usted no le va a faltar nada, nada de nada, automáticamente protección, porque para eso que yo estoy fuerte, es para ustedes, no es para buscar problemas ni nada, pero, si yo quiero, va a ver familia Recio, para rato. Y ya ustedes conocen a esa muchacha, ella se llama Jacqueline, Jacqueline, yo la conocí a abril 18 del año 1998. Y ya estamos, en qué año estamos, en el 2018, eso hace 20 años atrás, yo la conocí a ella, y hace 20 años atrás, no, desde 20 años atrás, hasta ahora, yo quiero que ella, ahora mismo, aquí, en la cámara, tiene que decirlo, y notificarlo, como, como yo te he tratado, desde que te conocí, hasta ahora, que yo te, o sea, la cosa que yo te he brindado. Bueno, puedo decir que con todas las relaciones, siempre hay, las relaciones siempre hay tiempo bueno, el tiempo malo, y con el tiempo yo he podido, hemos podido, sobrepasar esos tiempos malos, y tratar de enfocarnos más en los tiempos buenos. Entonces, yo puedo decir que Fausto, me ha brindado, muchas cosas buenas. Yo no digo cosas buenas, yo siempre lo tengo, es, de la manera que yo pienso, yo nunca pienso, yo pienso en grande, yo le he ofrecido lo mejor, ella se lo puede decir, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, desde, vamos a decir, desde pobre, porque yo soy pobre todavía, pero estoy un poco más mejor ahora, pero siempre le ofrecí lo mejor, pero siempre le ofrecí lo mejor, lo mejor, las mejores discotecas, los mejores conciertos, y, todavía, miren ahora, todavía 20 años después, ya ustedes están viendo, detrás de la cámara, como yo sigo brindándole cosas buenas, a ella y a mis hijos. Es que lo bueno no es tener, jajaja. Miren quién está ahí, Melvin Rezo, ese es el hijo mío, coño, sino mío, del Mel, yo quiero que él sea igualito que yo, en todas las situaciones, de su carácter, de su forma de ser, de cómo se comporte, fuera para mí, un placer, de que él absorba todo lo mío, igual que ella tiene, pero como él es más grande, me gustaría verlo en él. Quiero decirle a ustedes, yo soy como yo soy, porque a mí me gusta ser así, a mí me gusta ser así, porque yo también, lo que pasa conmigo es que, yo aprendí un poquito de mucha, de muchas personas, y después lo puse todito junto, y yo hice mi propio estilo, por eso también, el nombre de mi peluquería allá en Estados Unidos, se llama Pauco Estilo, yo trabajaba con 12 peluqueros, y a los 12 peluqueros, yo le copié el estilo, y después lo hice en un estilo que es mi estilo. Entonces, como yo lo hago, sale perfecto. Así que mi respeto para todos ustedes, y siempre esperamos que les guste los videos, que les estamos transmitiendo desde aquí, directamente de Sosúa, República Dominicana. Aquí está la comida. ¡Oye! ¿Qué amanda tiene? Amanda, tengo pollo, ¿Cómo se llama eso? Plátano. Y Yadier va a comer? Crust. Pizza crust. Y ahora, la matatana de la familia Arrecio, se ordenó, ¡Mírate aquí! Un café, cappuccino, ¡Mírate aquí! Dominicano. Vamos a ver, como le salió la, este invento ahora. El azúcar, prieta, morena. Brown sugar. Yadier.